La verdad que es un cierre lindo en comunidad, como tiene que ser con toda la gente del barrio. Ahí los ven a los muchachos, están preparando las parrillas y el disco para hacer unos pollos. Y en un ratito ya viene la gente, ahí llegaron los chicos de una banda de música que vienen a tocar. Así que bueno, sí, hay un cierre lindo que amerita todo el año lindo que hemos tenido también. Justamente iba a decir, el balance del año, porque hubo cosas negativas y otras positivas también. Sí, para nosotros el balance es más que positivo. Si bien ha habido un par de incidentes que por ahí son los que trascendieron, todos los días pasan cosas lindas en el barrio, cosas interesantes. Es un barrio muy receptivo, muy alegre y nos parecía que ameritaba terminar el año como vivimos la mayor parte del año. Y la gente siempre sumando algo, ¿verdad? Sumándose a esto. Sí, sí. De hecho, esta apoyada es idea de uno de los nenes que viene a Giravidas, que se le ocurrió por qué no nos juntábamos todos a comer un pollo. Y nos parecía medio imposible porque somos muchos. Y empezaron a sumarse familias y familias. Y bueno, ahí tenés toda la gente, se movilizó. Y bueno, cada familia trae un pollo, los que pueden, los que no vienen igual. Y de una idea chiquitita de un nene, termina siendo una fiesta de un montón. ¿Qué operativas y proyectos para el año que viene? Seguir trabajando en esta comunidad y esperamos poder hacer más cosas y poder, digo, que el barrio pueda trascender por las cosas buenas que tiene, ¿no? Y que sea noticia por estas cosas, no por las otras. Y que sea noticia por estas cosas. 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 Y que sea noticia por estas cosas.